hola mimi sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal entonces vamos a poner una rica sopa de res en el río estamos lavando ya el huecito estamos lavando ya un aportito nos vamos a ir para allá fuimos también chuchadita no hay por otra banda no hay por otra banda no hay por otra banda si no tiene bien pues este es el mismo son de la misma marca pero bueno si es el mismo color si es el color bueno mimi gente ahorita estamos limpiando el sol de pollito para la soquita vamos a partir en cuatro muy grandes vamos a ver 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 yo pego la zanahoria yo pego la zanahoria mentira ay que panda me puso miren que miren si se preguntan juana porque se esta comiendo la zanahoria pues porque simplemente a mi la zanahoria en sopa no me gusta aquí me estoy comiendo mi pedazo que supuestamente me iban a ganar una sopa que es mágica no sopa ya no voy a agarrar no se a donde partirlo no se a donde partirlo que aquí mismo no se a donde partirlo no se a donde partirlo que aquí mismo ay no lo dejo así ahorita verdad y luego que lo picamos allá quítale la hoja que está más chuca y mira el tallito ahorita si lo vamos a echar aquí ahí apelaron a cómo se llama la yuca y hay otra rapidito miren que yo no puedo estar partiendo algo que me guste porque siempre me lo tengo que comer es que las zanahorias sirven bueno lo que pasa es que en la sopa ya no sirve o sea ya no se siente el sabor igual a mí no me gusta pero porque todo el sabor queda en la sopa y ya el voladito ya no le queda nada que falta? la yuca y si me ayudan que me basura algún muchacho alguno por allí no se olvida bien pero esta yuca creo que es la que no da la cáscara bien la da muy rápido bueno una vez experto mamá recuerdo la vacuna voy a ver yo también ay 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 y humi y humi que va trabajando supervisando nada más que todo el trabajo lo estén haciendo es que mira le iba a meter esta uña y me la levante ayer mira vieras que me duele me levanté la uña vaya de la radio la basura bueno en 4 pero lo puedo hacer perfecto, está haciéndose. Bueno, mi gente, ahorita ya le vamos a echar la leche. Que sepan que yo estoy haciendo esta sopa. Comiéndose el repollo. Allí lo tengo con la cuchara para que le meneye el repollo para abajo. Que sepan que el que tiene la cuchara es el que está cocinando. ¿Va que sí? Sí, es cierto. Yo creo que mucho repollo no. Ojalá no es que echemos más agua. Porque no se va a cubrir. Ya sale ese. La zanadería, no le echamos. Esta va a ser sopa de repollo, no sopa de res, no quede de repollo. La yuca no se va a ablandar tan fácilmente. Es que no le echamos de primero la yuca. Es que la yuca tenía que estar de primero y la demás verdura. Vaya, dale. Sigue le echando la yuca. ¿Y quién le está haciendo esa sopa? La Aileen. Usted la iba a hacer y no la hizo. Vaya, el que quiera comer sopa va a comer, pero sopa no le van a echar. No le va a echar yuca. No le va a echar yuca. Bien, ya le echamos. Es que no está picada la zanahoria. Estoy sudando y todo el sudor le está caendo a la sopa. Está bien, va. Marico, va a quedar. La, 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 la. La, 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 la. Fue un gato. No le va a lo dragón como a paraderme. Bueno hoy, nos va a lo dragón. Bueno, ya hacen cruce. Cuando usted coca la zanahoria, se le va a caer una. a y y ah ah ¡Hola! Sí Mamá ya lo pongo de sopa Qué mal que se ve así Por eso no me gusta estar cocinando a mí ¿Cómo es? Quiero estar probando todo Qué rica es esa sopa A la mamá A la suegra Todo eso va a estar aquí Pero yo quiero que lo menea Pero va Creo que no se desarma todo ¿Ven a la biselita? Son buenos cocinando A la suegra Qué onda mamá Yo no tenía planeado hacer Al suave aquí ya casi va a estar la sopa Pero prácticamente Casi solo vos la has hecho Un puerto Un puerto Sí, espérame ahorita salgo Ahí está, sí No, no El carro ahí a la hora de la calle Lo va a dejar ahí cabalito Llega al punto donde te lo marqué Ahorita llego Ya como uno más quizás Te voy a echar esto Ya no queda otro poquito de agua ¿Otro poquito de agua? Yo le veo poquito más Yo le puedo echar un poquito Un poquito más Ya que le eche más sal Aquí hay más cosas no ¿Vaya echarle un poquito de agua? Sí porque hay poquito Ah que peca Este era el cántaro Sí, trae a la foto ¿Cómo está? Díganos Mira, probá Espérame que ando ocupadas las manos Después Está bien buena Ahí donde pasas el problema ¿Usted es negro? Es que humilde Yo quiero probarla Voy a probarla Ahí donde cruzas para acá Una mera calle No, 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 no Está súper bueno Allí venden La paisano Ahí hay la sopa Etc como vaya queda Está bien buena ¿Cómo vamos a tomar sopa? william ¿Dígale? Está rica ¿Si? ¿Va puedo? Sí Pueden verdad ¿Cómo it's apple? ¿Cómo acabó la sopa? Está buena. ¿Qué tal la sopa para ustedes? Que está siempre ahí, ve. Está buena. Ahí es un muerita, ve. Está rica la sopa. Lo único malo que les suele el repollo junto con la yuca. Ay, se me olvidó. Ajá, el repollo y el espollo y la chica. Pero pueden otra vez, mamá. Que ya la yuca. Se me olvidé como estaba la chica. La vamos a mandar ahí a la yuca. Que ya la yuca y el guisil está más hondo blandito. Ahí lo echó. Si, ha hecho sopa, no sé qué me pasó. Hay que ir hablando todo. Hay que irlo a ver. ¿Tú eres nerviosa? ¿Ah? ¿Te fuiste nerviosa? No, hombre. Dolor de cabeza, hombre. Y a veces la yuca sale bien dura. ¿Ah? A veces la yuca sale bien dura. Siento que le hace falta sal. A prueba. Sí, poquito. ¿El agua está la quema? Ah, sí. Yo porque sinceramente no aguanto ya. Ahí no hay nada, ni nada, ni nada. Qué buena. Mami. Mami. Vamos a sacarte a la chiquita. No la dejamos que... Mami, de la caja a la barra me la bicicleteada. Para así que me vaya la cosita. No. No vayas a ir a la chiquita. A ver que él primero se va a ir a la chiquita. Y no, ahí está. ¿Está buen tiempo para tomar? Ajá, ajá. ¿Cuándo? 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 Vamos a sacarte a la chiquita. ¿Van a ir a tres más horas? Sí. Me iré aquí. Me caí. ¡Ah! Me ha dejado bien. Él anduvo bien jalán, me la prestó cuando me fue a mi turno. Pero bueno, en una bajada cuando yo veo que se estafa la quijada. Y casi en esa familia quijada. No, no te cuento nada. ¿Anda, Jonathan? ¿Por favor? ¿Anda, Jonathancito? ¿Y a dónde van a ir? Por ahí en la tienda. ¿Para allá abajo ahora? Sí. Tengo una grande ganas de ir acompañando, pero mi cuerpo no lo dice que no. Mi mente sí, pero mi cuerpo no. Mi mente dice, no, con ella batalla, díganlo. Ay, nomás. Le voy a hacer un repollo, un repollito, después lo vamos a echar, gente. Ahorita va a lo largo. Yo, mi esposa, díganle. Pero está súper buena. Pero súper rica. Se ve, digo yo, y está. Ajá. La Haylin. Lo que pasa es que como no conocían también a usted, a mi mujer, pero había... No, y normalmente cuando sé yo que voy a... Siempre me gusta llevarme a la silla porque las sillas son de las que se... Ahí está. No, no aguanto mucho. Pero no se ocurre nada. Como le digo, salimos así. En unos dos platos, ya se le regalanan unos dos platos y se va a subir. ¿Un testo? Sabemos casi como precisos. Pero ya junto a cuántos por ciento. Voy a ver, dos, cuatro. ¿Cuánto? Ahí hay dos más. Dos, ocho. Como dos hay aquí. Tres, catorce. En esos hondos, de esos, así. Como catorce hay así. Yo cuando vi el voladito de la niña aquí, dejó su trajecito de baño. Sí. Sí. Cuando uno anda con el niño... Sí, híbo pierde. Sí, híbo pierde. Sí, chiquísimo. y bueno mi gente estamos llegando a la casita y ahí disfrutamos una rica sopita gente una sopa de res y sola el y bueno hicimos los dos bueno todos le hicimos pero era hueso de res pero quedó bien rica gente el huesito le da un sabor bien rico a la sopa y quedó bien bueno y eso que entonces estuvo súper rica la sopa y no les pude grabar cuando estábamos comiendo porque estábamos disfrutando la comidita entonces se me se me fue la onda de grabar buenas y bueno mi gente hasta que les voy a dejar el vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita notificaciones y nos vemos un próximo vídeo chao